Entre ojos ciegos sonores fríos Y cuando entre el sol y la luna comienzan la ventura Las gotas en tu cuerpo corren como ríos El sol gana esa batalla pero no es respuesta Y entre la luna, buce, y esto cumplido su tarea que ya fue mucha Tu cuerpo queda pendiente ¡Un silencio! ¡Un silencio! Fernando Marito, que nadie acoche